Ese no se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que prendió, a la gente no se que le dio Pero, tu el mundo esta loco, tu el mundo, tu el mundo esta loco Tu el mundo, radio del co, yo solo se que montaron I seen a digeepto, en a digeepto, a chi indiqueepto, en a digeepto I seen a digeepto, en a digeepto, a chi indiqueepto, en a digeepto I seen a digeepto, a chi indiqueepto, en a digeepto I seen a digeepto, en a digeepto I see a digeepto, en a digeepto, en a digeepto I got body Outro I haben afuera safari Run perfec ocho sabatie Mamma, dat doch bien sac noticed Y que se estoa y desfad VIA y no le bajes Põellada, the det whi De aагi Ese culo de Dekilate Setenta los pilates O tu ganas, o yo vera No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fui por Logite Callao', sin no te en authentic La botella quedó, esta que matamos la disco en la calle y esto es La botella quedó, esta que matamos la disco en la calle y esto es